de los detalles en cuanto al operativo de la DGC. Así es, continuamos en esta programación especial, información y prevención de costa a costa, Semana Santa, Telenor 2024, desde el municipio de Salcedo. Como pueden notar, continúa este sábado santo lo que es el operativo que lleva la DGC en este lugar, en este municipio, un operativo preventivo donde se están reteniendo motocicletas y otras por falta de documentos y también por el casco de protectores que los conductores no lo llevan. Este operativo inició hoy a tempranas horas donde, como pueden notar, los agentes están apotados aquí frente a la gobernación civil y provincial, Hermanas Mirabal, deteniendo a esas personas que están conduciendo motocicletas y vehículos que no están cumpliendo con las normativas exigidas para este asueto de la Semana Mayor. Ahí está el operativo, repito, de la DGC en el municipio de Salcedo, este sábado santo, donde están, pues, reteniendo motocicletas. También aquellos conductores que no portan las identificaciones, los documentos que están exigiendo, pues, se le están multando. Y cabe señalar que estas motocicletas serán entregadas ya después del próximo lunes, así lo han establecido las autoridades, tanto de la Policía Nacional como de la DGC, que hay cientos de motocicletas ya retenidas a esta hora de la tarde de sábado santo en este municipio. Así es que vamos a continuar con esta programación especial desde la provincia, hermanos Mirabal. Información y prevención costa a costa. Semana Santa, Telenor 2024. Adelante, estudio. Gracias a Robinson Polanco por tan interesantes detalles. Ahora pasamos...